Con el permiso de la Presidencia y preguntándonos primero que nada por qué alterar el orden del día de esta sesión, qué necesidad de ofender a una entidad como Baja California Sur, que hoy la íbamos a celebrar en una sesión solemne para aprobar este dictamen fast track que tanto le surge, que ni lo han leído y que ni lo han atendido, pero que se ofenden una parte del país con estas premuras que traen. Parece que estamos otra vez en los noventas y a mí no se me olvida la música de aquella época, que decían que si le dabas más poder al poder, más duro te venían a venir a quitar para no decirles la palabra. Eso es lo que pretenden, quedarse más con el poder y dejar en indefinición al ciudadano, porque todos hemos escuchado cuando una persona se queja del gobierno y la única queja real es ir ante la corte y ampararse y ahora hasta eso le quieren quitar, pero por supuesto que no lo vamos a permitir desde Movimiento Ciudadano y no les vamos a permitir este atropello, que en cinco días quieran transformar lo que a Cuba le tardó 14 años con su supremacía de la mayoría artificial sobre la Constitución. Eso es lo que no les vamos a permitir. Por supuesto que han transcurrido sólo cinco días de que se presentó el dictamen, que cerraron los micrófonos en la comisión y que limitaron la discusión porque les importa el tiempo, le quieren ganar una corte que saben que tiene la razón, a un pleno de ministros que van a sesionar el martes y que saben que su reforma es anticonstitucional y que la Constitución sí puede ser revisada para no caer en violación de derechos ni en inconstitucionalidades, que por supuesto que el único constituyente permanente es el que se erige como tal y no este que se quiere erigir de manera ficticia. Con una mayoría que no les dio el pueblo, que les dieron los tribunales, que los comitieron con sus réboras del PT y del Verde, esa mayoría artificial que les entregaron los tribunales a las que ahora les andan afilando el hacha. Pero, no hombre, fíjense, no les gusta debatir pero sí les gusta gritar, no sean oficialía de partes, pasen a ser congruentes y pasemos a legislar, vayamos a fondo a la materia, vayamos a entender que hay una violación constitucional, que hay una violación del orden del día de la sesión de hoy, que de por sí han venido atropellando una y otra vez y que hay un insulto a una entidad federativa como es la Baja California. Pero, acción, nuestras propuestas es que tengamos legisladores y legisladoras que funcionan con responsabilidad en procedimientos de reforma constitucional, pero no con un poder ilimitado y plenipotenciario. Efectivamente, en este pleno, hace unos días, se dijo que son hijos del PRI, pero no les acabaron de decir que son nietos de Varguitas y de la ley de Herodes, porque se quieren conducir con toda plenipotencia. Y así quieren violentar la democracia que tanto costó construir, violentando lo que los llevó aquí y la Corte. Por eso en esta bancada votaremos en contra del retroceso histórico en materia de derechos humanos. No vamos a permitir el capricho de una mayoría artificial que quiere violentar la Constitución. Vamos a estar señalándolo siempre. Fuimos a la Corte y la Corte aceptó el recurso. Tenemos como Movimiento Ciudadano presentado una acción de inconstitucionalidad y yo tengo fe en que nos van a dar la razón a pesar del atropello que ustedes están cometiendo. No sean meramente levantadedos de bancada. Seamos legisladores de tiempo completo. Revisemos las leyes, analicemos, entremos en materia y hagamos lo que está bien por el país y no esto, que hasta ustedes saben que está mal, porque en cinco días, en cinco días quieren violar la Carta Magna y la única ley suprema que es la Constitución. Quiere un poder atropellar a otro poder. Y justo para eso es la división de poderes, para que no pueda suceder. Compañeros y compañeros, en los últimos días han querido desmantelar los contrapesos del Ejecutivo. Han querido aumentar la centralización del poder, el debilitamiento del Estado institucional y la militarización como lo que no prometieron en campaña. Porque nada de eso venía en un solo de sus discursos y nada de eso lo dijeron en un solo meeting. Ha sido ahora que tienen el poder que se lo quieren quedar, pero el poder es para poder, para la ciudadanía y no para que no puedan tocar a la gente. México se quiere apartar de esta democracia liberal. Quieren transitar hacia el autoritarismo electoral. Sin embargo, esta reforma podría convertirse en un punto de no retorno en un régimen totalitario. Una mayoría artificial con un poder sin límites no puede ser democrática, ni soberana, ni mucho menos legítima. La historia nos ha enseñado importantes elecciones al respecto. Este dictamen que estamos discutiendo en esta sesión puede significar el fin de toda aspiración democrática para el país y el ingreso de México en una vergonzosa lista de regímenes autoritarios. Si se aprueba esta reforma, las reformas constitucionales podrían incluso permitir la reelección presidencial o establecer un gobierno centralista que sin ningún medio legal para revertirlas. Si se aprueba esta reforma, quedaría claro que el daño que le hicieron a la democracia cuando desaforaron al expresidente hubiera sido legítimo. El expresidente que tanto defienden en esta tribuna y que con esta ley lo van a vulnerar y hubiera sido imposible revertir ese proceso. Bastaría con reformas constitucionales avaladas por esta mayoría artificial que nadie podría revisar ni suspender ni mucho menos revertir. La aprobación de esta vergonzosa reforma significa un paso decisivo hacia el autoritarismo, del cual podría no haber retorno. La aprobación de esto no debe ser ni lo debemos permitir. Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de dicha reforma y desde la bancada naranja estaremos siempre y de lado de las personas y de sus derechos. Por supuesto que la mal llamada reforma al Poder Judicial es ilegal y la Corte se los va a demostrar. Muchas gracias.